Ponme la mano aquí, Macorís Ponme la mano aquí Ponme la mano aquí, Macorís Ponme la mano aquí Tus pies dejaban la stea Y se escapaba tu salla Buscando la verde raya Que al ver tu talle tan fino Las cañas azúcares Se echaban por el camino Para que tu las molieras Como se fueses molir Ponme la mano aquí, Macorís Ponme la mano aquí Ponme la mano aquí, Macorís Ponme la mano aquí Ponme la mano aquí Tus senos carnelianos Tu boca una bendición De guanábana madura De guanábana madura Y era tu fina cintura La misma de aquel lanzó Ponme la mano aquí, Macorís Ponme la mano aquí Ponme la mano aquí, Macorís Ponme la mano aquí, Macorís Ponme la mano aquí Después del amanecer Que de mis brazos te lleva Y yo sin saber, Macorís Y yo sin saber qué hacer Y aquel olor a mujer A mango y a caña nueva Con que me llenaste al sol Caliente Caliente Y yo sin saber, el agua ímavana madura ¡Suscríbete al canal!